Música ¿Te imaginas? ¿Cómo me lo estoy pasando? Lo difícil es pensar Si no pensé ¿De cuánto se puede amar? A una mujer ¿Tú te imaginas? ¿Cómo son mis madrugadas? ¿Cómo así yo no te llamo el amanecer? ¿Para dejar de pensar en tu querer? Oh, como todo mi mundo sin ti se ha tornado el sonido ¿Cómo es cierto que alguien sin amor no es un antiguo bueno? Y yo sin ti cariño Nunca, nunca me sentí lo profundo de una guía Nunca nadie le dio mucho fuego a mi fría morada Y hoy no queda nada No me imaginas De todo lo que estoy sintiendo De estas cosas estoy sintiendo Pero sé Que ya no me olvidaré Es lo que corre en mi sangre En la ciencia bendita De una hermosa fe Lo que pone en mi alma Es solo su querer Y aunque tengo en mis manos De empezar nuevamente La posibilidad No me cabe en la mente De otra realidad Conforme pasa el tiempo Solo espero el momento De volverme a mirar De los ojos que encerraron Y insistí Y no dejaron De aquel Mujer bonita De imagen Tiene Llena de luz Quiero oír el dulce Toro de su voz Diciendo De que no era En serio Aquel Que hizo por mí De aquel Mentido Cuarto de amor Su más bien enamorado Soñador Aquella que a mi vida Le cambió El color Yo busco Una mujer Como tú Que le da la vida entera Que le das hijos De amor De una forma tan sincera Si no te tuviera a mí Probablemente Me anduviera Buscando a alguien Que me quiera Como tú Más le robaría Mi vida Mi virtud De ser pobre Y muy feliz